que vola mi gente que vola mi gente estás listo para enterarte de las últimas noticias de la farándula te traigo un vídeo cortico pero súper que informativo así que no te levantes hasta el final ok vamos que vola mi gente que vola mi gente por aquí nuevamente urbano yuri dj trayendo como siempre las noticias de la farándula que yo sé que esto a ti mucho que te gusta esto es una noticia fresquecita 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 y resulta ser que el rey de todos los reparteros al parecer se encuentra detenido tranquilo te lo tengo aquí ahí lo tienes un reporte del día de ayer donde en los récord públicos se encuentra la información de que el rey de todos los reparteros se encuentra detenido por estos cargos que tengo aquí ya viste pero también te tengo este que tengo aquí además tiene otro que tengo aquí y por último otro que te tengo aquí ahora dime tú que tú crees de esto dime tú que tú crees de esto y déjamelo dicho en los comentarios de este vídeo vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del mismísimo y ellos es el cual hace declaraciones super que importantes referente al estatus actual de chocolate en sí y esto fue lo que dijo exclusiva de urbano yuri dj y ahí te va el caso de la de monroe county en el caso de los calles todavía le sigue afectando y había una corte en la cual el abogado se iba supuestamente no tiene que presentarse el que tenga que presentarse era el abogado esto es lo que tengo entendido por la vía leal por lo que me han dicho el que tiene que y él no fue pero parece que hubo una confusión en los docks de la corte y desgraciadamente el juez a la jueza le puso un hold un hold significa que cualquier condado de los boas lo tienen que aguantar para que el condado de monroe el condado de aquí de los calles lo recoja y él va y se para al frente del juez antes que lo puedan soltar o sea es cuestión de que monroe county vaya y lo recoja que se puede tomar hasta siete días por lo tanto el evento de flamingo va a quedar cancelado porque yo no puedo decir a la gente que sigan comprando tickets o sigan entrando ahí comprando tickets porque yo no sé si lo van a retirar lo van a detener en el monroe county ante el 14 o no y esto es algo bien complicado en los transfers de un condado a otro gracias a dios en el estado de la escuridia pero se puede demorar hasta siete días entonces desgraciadamente con esa demora que hay entre los condados para recogerle a los los condados y desgraciadamente se va a cancelar el concepto de flamengo este día 14 desgraciadamente yo creo que es algo que ya es un decreto de dios verdad desgraciadamente y mira lo que está pasando y hablamos de esto la historia es esa lo que les explique debido a la hold que le tiene puesto una fuerza a él lo van a trasladar desde el condado de edad de tampa a el condado de monroe county que es los callos el caso ese de los callos los cpcs de los hermanos desgraciadamente son cadenas que tú arrastras a veces la vida entera eso le pasa a mucha gente a él lo paran y cuando le chequean el récord ok automáticamente sale al hombre lo van a lo van a lo van a trasladar para los callos porque la jueza le puso una orden de de hold o sea en cualquier condado que él estuviera que lo pararan donde quiera que fuera por lo que por lo que fuera lo iban lo iban a trasladar para los callos porque la jueza le puso de nuevo que tiene su fianza puesta hoy o se paga lo que tiene un caso nuevo nada eso no yo yo acabo de cancelar lo de flamingo las personas que hayan comprado su su ticket para flamingo ya que a esos pueden entrar a la página donde lo compraron ok en la misma página y ustedes hacen un reclamo ahí y le devuelven su dinero para atrás eso no tiene ningún tipo de problema eso por ahora como está la habitación la boga el concierto todo queda cancelado ya después veremos cuando él salga cómo se volverá a planificar todas estas cosas pero no es menos cierto que coño compadre cada vez que al programa de la de la pájana pinta se está en el verde y no pasan estas cosas yo no entiendo de verdad yo no sé si es que la cervería yo no entiendo ya escuchaste ya no escuchaste palabras del mismísimo y ellos a es manager del mismísimo chocolate en sí ahora dime tú que tú crees de esto dime tú que tú crees de estudios amelo dicho en los comentarios de este vídeo vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando de que el martito duraco le hizo una entrevista al mismísimo alexander delgado director de la ocupación de gente de zona el cual hizo declaraciones súper contundentes para todo el género urbano así que agárrate de la brocha que nos llevamos la escalera vamos porque lo que pasa es que la gente se pone en bravo se pone en bravo está conmigo a veces cuando yo les digo que podemos hacer con mi colaboración pero la gente no entiende que estoy trabajando que estoy de viaje que es poco tiempo que me queda solo digo mi familia entonces tengo un agendado una mil gente para para tengo agendado con la loca que todavía estamos pendientes tengo agendado mani que es un tipo que a mí siempre me apoyaba y que siempre hagan tener el positivo de un mal y celebra todo lo bueno que le pasa a cualquiera tiene un mal es un tipo creciente pero lo tengo agendado también tengo varios artistas en la gente pero bueno ya llegó a partir de este mes estamos un poco más suave vamos a empezar entonces a grabar el disco y ahí poquito a poco ir sacando todas las colaboraciones que tenemos pendientes con los artistas que hemos quedado con eso no es que yo no haya querido sino que el tiempo es full porque con el favor de dios tenemos trabajo tenemos bastante trabajo con el favor de dios estamos estables en la industria tenemos no hemos tenido necesidad de someternos a nada aquí entre son igualito con el mismo precio con el mismo show con la misma calidad artística pero no gracias a dios no hemos mantenido yo le decía a la gente que estoy sorprendido con la gira de europa que hicimos porque la gira de europa fue una sorpresa había guía y aquí es que la gente estaba esperando porque yo sé que los hay de los que dicen por ahí no porque al final en esos festivales toma cuando toca a cualquiera no no toca a cualquiera eso lo digo porque yo sé hace rato no hablaba con mi gente de cuba y contigo porque al final me quiero mantener a lo que quiera todo el mundo es libre de hacer lo que quiera yo un momento terminado no tenía una decisión y es para comer y la mantengo está bien yo sigo en cada lugar del mundo donde hoy nos presentamos ya sea vivo ya se hará bien tenemos la oportunidad al lado y de indicar la dictadura y de pedir libertad por la cuba lo hacemos que es la parte que me toca a mí yo no la parte que nos toca nosotros es prendo el favor de la gente y donde quiera que nos paremos usar nuestra plataforma para denunciar todo lo que pasa en cuba pero le estamos criticando a quien no lo haga le estamos obligando a nadie que haga lo que no quiere porque al final aquí todo el mundo supuestamente es un país libre que todo el mundo haga lo que quiera ahora mi caso la parte mía es trabajar seguir y denunciando todo lo que está pasando en cuba porque es doloroso y lo peor de todo como dije en una escritura que dice en mi historia nadie le importa nada porque al final la gente se lo olvida yo he visto mucha gente ahí que se entretienen no sé quiénes son porque yo ni veo ni tengo tiempo pero está parece que lo que están jugando pues entonces en un juego pues luego está pasando de una necesidad hay tremenda hambre hay represión hay la libertad de expresión el otro día yo venía dominicana y está en el aeropuerto y me encontré más desde 70 más de 204 un avión para cruzar toda esa frontera rígido su vida entonces esperemos que eso en algún momento esos son los temas que tenemos que hablar esos son los temas que hay que debatir no pararse ahí la plataforma está criticando a tal hay que se lo busque y que tenga un problema personal con cualquier hay que ganarlo mira es muy para mí que yo año en esto y es muy difícil para mí meterme en un término de esto con cualquier artista nuevo y ya está con los viejos porque al final cada cual aquí hace lo que quiere y desarrolla su carrera artística como quiere yo miraría a los que están y me seguiría el camino de los que están y esas son la gente que me dar una enseñanza a mí de los lugares próximos para su seguir pero es que es imposible va a ver todo el mundo es mejor alfredito pero alfredito no hace mejor entonces cómo hacer todos los zapatos esto es muy bonito pero alfredito no hace mejor para eso tienes que trabajar para eso tienes que instruirte para eso tienes que cambiar el lenguaje para eso tienes que hacer un lenguaje que te entiendan que en todos los lugares mundo no puede ser que tú pretendas que haciendo una música que la gente no tiene conocimiento ya que no le entiende te sigan es posible más me entiende era yo mi carrera gente de zona yo pasaba si tú es el discurso musical mío de 20 años atrás cuando yo estaba con jaco el principio cuando empecé con randy es un contexto súper diferente a lo que estamos haciendo ahora porque porque a mí me interesa que la gente de ecuador que la gente de chile que la gente perú entiendan lo que estoy diciendo no es el caso de los boricuas los boricuas pusieron el reggaetón el número uno y pusieron su idioma después del éxito entiende tú no puedes poner tu idioma ni tu manera de pensar cuando tú realmente no has tenido éxito entiende porque la cabeza de mucha gente son exitosos y no lo son porque no saben qué cosa el éxito no lo conocen yo me compré una chancleta y también un éxito porque porque se quedan loca que tenía antes pero va a salir otra chancleta otro padre y tienen que ir trabajando sobre eso yo lo digo de buena fe a mí no me interesa porque mi carrera con el favor de dios está sólida con el favor de dios yo voy a nunca voy a me mal yo voy a poner el esbreo cuando tú miras los oricuas hecho que sea tuve las luces tuve el contenido pantalla tuve un respeto y yo creo que podemos hacerlo también tengamos poco presupuesto o no tengo presupuesto buscamos la manera entiende no no nos importaba no nos importa nos subimos cantar ahí a perro perro motor y giramos sobre la misma vuelta entonces no podemos pretender que si no tenemos un cambio en nuestra carrera tengamos éxito cambiamos el éxito que pretendemos tener ya lo escuchaste ya lo escuchaste palabras del mismísimo alen sander delgado ahora dime tú que tú crees de esto dime tú que tú crees de esto y déjamelo dicho en los comentarios de este vídeo ok señoras y señores soy urbano juri dj como siempre te digo suscríbete suscríbete déjame un like un dislike comentario bueno comentario amaros siempre constructivo y mira vamos que este vídeo todavía está que quema así que como siempre te digo nos fuimos tú no me crees